hola hola qué tal mi gente bienvenidos bienvenidos buenos días buenas tardes o buenas noches depende la hora que me vayan ustedes a saludar bueno aquí ya saben les traigo mi compra y esperando que ustedes también tengan los cupones para que puedan hacer estas compras para todos estos productos los cupones son digitales son compras con cupones digitales sólo usé un cupón de del periódico pero todos los demás productos son con cupones digitales súper súper grande los ahorros esta semana en la tienda si bien los especiales comenzaron el día 3 que fue el día de ayer domingo y estarán hasta el día sábado tenemos una semana para realizar los especiales y bueno estos son los especiales que yo hice les muestro cada una de las compras como es el especial de cada una de ellas y bueno te platico yo también tenía un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 60 lo pude aprovechar más aparte el especial de la semana están buenas las compras buenas 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 puedes agarrar productos gratis o casi gratis con cupones digitales bueno una de las primeras compras que tal vez bueno hay dos diferentes promociones en dos o tres diferentes promociones en los productos oral b te muestro esta se me hace que está súper bonita y súper fácil te puedes surtir de cepillos y de pastas ok tenemos esta dice gasta 20 en productos oral b o crees gasta 20 y recibe 10 dólares en extra bucks ok gasta 20 pero tienes que checar porque no todos los productos están participando regularmente está participando el producto que viene doble el twin pack ok entonces ahí checan tu tiendita cuáles son los productos que están participando estos son los que yo me traje me traje dos paquetes de cepillos oral b estos de aquí los tiene la tienda donde yo los obtuve a 7 con 59 7 con 59 7 con 59 recuerda la promoción dice gasta 20 recibe 10 luego de ahí adicioné también esta pasta crees doble paquete doble es el de 4.3 onzas doble ok entonces esos tres productos me hace la promoción de gasta 20 y bueno serían 23 con 47 se subió un poquito más pero aún hacer aún así sale bien tenía yo cupón digital de 4 dólares en la compra de 20 en productos crees tenía y oral b y se aplicó muy bien a esto tenía yo un cupón digital de 5 dólares en la compra de tres productos crees o crees o oral b se aplicó sin ningún problema un cupón digital de cepillo dental separado y se aplicó se hizo glitch me quedó a pagar 12 con 47 y yo a cambio recibo 10 dólares en y cv ok esta compra me saldría por 2 dólares con 47 esos tres productos está súper súper bien que les parece y súper fácil ahora he oído que hace glitch un cupón digital de pasta crees en mi caso no se hizo glitch pero bueno puede que corran la suerte que se haga glitch también el de la pasta entonces te quedará a pagar 10 con 47 hizo y recibirás tus 10 dólares entonces suerte con eso que esta la pagué por separado y por aquí tengo el recibo aquí te lo muestro esa la pagué por separado y me tocó pagar así ahí pueden ver los cupones digitales ahí pueden ver y me tocó pagar 4 con 97 porque incluí un periódico un para los cupones ok entonces ahí me tocó pagar un poquito más porque incluí el periódico que pero recibo a cambio mis 10 dólares de extra bucks esa es la promoción una de las promociones que hice de oral b ahora hice la promoción de gasta 30 recibe 10 dólares en y civil en productos de holiday y algo así se llama la promoción gasta 30 recibe 10 dólares en y civil yo agarré esos tres productos agarré los rasuradores shit compra uno llévate el segundo a mitad de precio están esos a 12 con 79 el segundo a 6 con 25 cupón digital para uno y cupón digital para el otro agarré este producto de aquí sería mi relleno de compra todo este cuesta 13 con 49 cupón digital para ese de 3 dólares quedándote así a pagar 21 con 53 por esos tres productos a cambio recibes 10 dólares en extra bucks 10 alrededor de 11 dólares por tres productos de esos nada mal recuerda tenía mi 10 en 60 y ese lo combiné con la compra de 10 en 60 agarré los productos colgate en esta de aquí hay dos cupones diferentes de 2 dólares con 50 pero sólo me aplicó uno a estos el segundo cupón no está aplicando a todos los productos entonces ahí depende de ti si la quieres hacer a 3 con 99 buen precio por dos serían 7 con 98 le descontamos sólo un cupón que se me descontó a mí quedándome así a pagar 5 con 48 y recibo a cambio 4 dólar en y si vi dos pastas por alrededor de 1 con 48 sólo con un cupón ya dos pastas estaba en el precio si se te hace el se te deduce el otro cupón que está digital entonces esto te quedará gratis ok entonces va a depender de ahí luego me traje la promoción en esta misma compra me traje la promoción bueno deja te muestro el cupón de estos para este sería el cupón de las pastas colgate este es el cupón que se me aplicó de dos dólares con 50 es cupón digital y deja y te busco la de los rasuradores la de los rasuradores son estos cuatro dólares cuatro dólares esos son los cupones para los productos de rasurar y te muestro la de gain por aquí también tengo el cupón de tres dólares para ese ese producto de ahí y este se mira así que el cupón de tres dólares para el gain entonces ahí está ahí están esos son algunos de los cupones que yo usé el día de hoy en mis compras y para esta promoción de los a de los cepillos con la pasta usé este cupón de cinco dólares en la compra de tres y este cupón de dos dólares que se hizo glitch ok ahí vamos ahí vamos luego tenemos la promoción de cover girl como tenía el cupón de gasta a 60 y te descuentan 10 entonces me traje la de cover girl ya que tenemos un cupón de la tienda de 5 dólares y tenemos cupones manufacturados en la aplicación o también llegaron en el periódico a 5 con 29 la promoción dice gasta 18 recibe 5 no es de las mejores solamente si tienes un cupón que te ayude a bajar el costo 5 con 29 los lapicitos y el la base está a 8 con 79 total 19 con 37 por esos tres productos cupón de la tienda de cinco dólares para productos cover girl cupón digital de 2 dólares para un producto de ojo cupón digital de dos dólares para el producto de cara y usé un cupón de papel de tres dólares esos llegaron en el periódico del día de ayer domingo quedándote así a pagar 7 con 37 por esos tres productos y recibirás cinco dólares en extra bucks ok esto es solamente si tienes un cupón de la tienda que te ayude a el costo a bajar el costo ok si no tienes cupón de la tienda entonces tal vez puedas esperar para otra promoción que a veces nos dan mejores promociones en los productos cover girl ok ahí está entonces los cupones se miran así en la aplicación de dos dólares para el producto de ojo el de cinco dólares para cualquier producto cover girl o revlon este lo puedes guardar para el revlon si quisieras y este otro para el producto de cara y usé un cupón de tres dólares para el producto de ojo que es el en el de papel un cupón como este pero para producto de ojo ok entonces ahí está bueno esa fue bueno aquí hice un error para que te dejo esto para que no te vaya a pasar ok aquí me traje esos dos productos pensando que era la misma promoción de gasta 15 recibe tres dólares en extra bucks y al parecer no son la misma promoción ok entonces cuidado aquí no les pase lo mismo que a mí este el air week de este difusor de aromas está a 11 con 99 lo cual es un buen precio y también tenemos un cupón digital de seis dólares para este tenemos un cupón digital de un dólar entonces yo en uno en la etiqueta que decía esto decía la isol y la verdad no especificaba yo me imaginé que era la misma promoción al momento de pagar mire que no recibí mis extra bucks y pasa que son dos diferentes promociones la isol desinfectante al parecer es una y esta es otra ok entonces no les vaya a pasar aún así me salió buena mi compra ahorita les enseño el recibo entonces ya por ahí tendré la más tarde otro día iré a completar esta promoción que fue la que quedé más cerca ok cupón digital de seis cupón digital de un dólar ok entonces todos esos productos los pagué en una sola transacción los colgate los cover girl la promoción de gasta 30 y estos también de aquí y mi recibo de compra me salió súper bonita esta compra me me gustó tenía algunos extra bucks que que rolé a esta compra y les muestro mi recibo ok esto es mi recibo de compra ahí pueden ver el airwick ahí pueden ver el game los colgate aunque el colgate sólo se me aplicó un cupón aún así me salió bonita el la isol que no fue la misma promoción del airwick bueno ojo ahí cuidado y la promoción de gasta 30 los productos rasurar y también la promoción de cover porque ahí pueden ver todos los cupones aplicables a esta compra cada uno de ellos ahí están como el club ahí están algunos extra bucks y les muestro mi total a pagar que se me hizo que está súper bien aunque no estoy recibiendo los extras ok entonces ahí está ahí está y mi total a pagar 5 dólares con 85 más el impuesto total como 11 dólares ok por esta compra esta compra de ello ok y estoy recibiendo a cambio pagué 5 85 más impuestos estoy recibiendo 10 por la promoción de gasta 34 por la promoción de colgate estoy recibiendo 5 por la promoción de cobre entonces ahí estoy recibiendo 19 dólares en extra pago y pendiente la promoción de airwick o de la de la iso no sé si vaya a completar esta pero por seguro esta sí la completo ok entonces luego de ahí esta compra la hice a el día de ayer cabe mencionar que el día de ayer me fui pasé de carrerita a traer esta compra porque se me hacía que algunos el cupón tenía un cupón de 10 en 70 y lo quería usar antes de que se expirara un cupón de la tienda de 10 en 70 y me traje a la promoción esta es en otra tarjeta me traje la promoción muy parecida a la primera de gasta 30 recibe 10 pero en esta cambie el downy y cabe mencionar que el cupón digital de downy no está aplicando que entonces cambia tu producto tal vez por alguien porque el downy de perlitas no está funcionando el cupón que me traje igual los dos productos colgate la misma promoción esto es en otra tarjeta esta es otra promoción aquí están dos promociones de oral b me traje esta de gasta 15 recibe 7 dólares en extra bucks y tenemos cupón digital de 2 dólares esta promoción estuvo la semana pasada si te interesa este está bien para los cepillitos estos para relleno de las botitas ahorita en tus regalitos que vas a dar entonces esto es un buen regalo para relleno y está la promoción también está me gustó esta es la de cepillos dentales compra tres reciben compra tres recibe cinco dólares en extra bucks para esto tenemos el cupón que ya les mencioné el cupón de cinco dólares en la compra de tres ese mismo cupón se me aplica a esta recuerda que estoy haciendo en otra tarjeta entonces el mismo cupón funciona para esta promoción que y ahí está el cepillo los dos cupones se aplican siete dólares en 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 descuento siete dólares en cupones entonces esto los tiene la tienda cuatro con 59 por tres serían 13 con 77 se les descuentan los cupones 6 con 77 y tú a cambio recibe cinco dólares en extra bucks a mí se me hace que es una buena oferta porque es cepillo dental ok se me olvidó enseñarte el cupón para el airwik entonces el cupón más o menos se mira así hay sólo cortes sólo le tome la foto a la mitad del cupón el cupón se mira así es de seis dólares para el airwik ok entonces ahí está y con otro cupón creo que ya son todos los cupones que te tengo por enseñar y bueno ojo con la promoción de airwik y light solo que son dos diferentes promociones ojo con el down y de perlitas que no se me aplicó el cupón ok y bueno a otra cosa que agarré yo el día de ayer aproveché que teníamos los dos cupones de los productos revlon teníamos el cupón de la semana pasada de cinco dólares y teníamos el de esta semana que es para cover girl o revlon entonces la promoción de revlon dice gasta 15 recibe cinco dólares en extra bucks lo que hice es agarrar este labial este brillo labial que está a 5 a 15 con 49 de la marca revlon y entonces eso fue ayer porque teníamos los dos cupones 15 con 49 se aplican los dos cupones quedándote a pagar 5 con 49 y a cambio recibe 5 dólar en y si bien que está la combine el producto revlon los colgate la promoción de gasta 30 y estos de aquí la combine todo esto en un cupón de gasta 70 entonces me ahorré 10 dólares más por gastar 70 en esa promoción ok y bueno role algunos extra bucks para mí para esta compra role alrededor de 27 dólares en extra bucks y también me tocó pagar alrededor de 8 dólares esta compra la hice el día de ayer ok entonces ahí está ahí les dejo diferentes compras diferentes especiales tú decides cuál hacer dime cuál es tu favorita por cuál te vas a ir definitivamente los cepillos oral b y crees ten cuidado porque son tres diferentes promociones mira por ejemplo es esta de la compra 3 está esta de gasta 15 y está esta esta otra de gasta 20 entonces tú tienes que tener mucho cuidado en esas promociones para ver qué promoción quieres hacer ok y y bueno eso es todo lo que tengo por el día de hoy esperando que te gusten estas compras esperando recibir a cambio un like si te gustó si te entretuvo el vídeo no olvides ponerle like al vídeo y no olvides comentar cuál fue tu favorita compra me despido que tengas bonita tarde buen inicio de semana buena vibra nos vemos hasta la próxima